Para mi copano es chula, para gato También es a parte de la casa que nos da Tu, 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 tu Has cambiado, Manny Tu amor es una trampa Has cambiado Corina Show, su amor No es de la guarda Tu amor es una trampa Una trampa maldita Eso es mío Yo no ¿Me gozamos? No hay otro Tirita Mireia Sánchez Buenas noches Eso fue mío Un sol ha salido ya Desde el amanecer Pero conmigo no estás Como no estuviste bien Me metiste Y quise quererme tanto Tu cara De viento se la llevó Ahora solo me doy yo Camillando Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que me pongo a acabar Con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa santa Banda con mi corazón Para chula Para chula Para chula Y el cabellota Son cuatro castras Y aparte son Mordiria Mucho cariño Mordiria 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 Para parruquino Y el cielo Buenazo Por favor mío Es el tacha Es el tacha Salud para Avioncito Ronald Leonardo Daniel Ah Vaya Avioncito Ronald Leonardo Daniel Un sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, con manos que me estallé Que me quise, que me quise, que me quise tanto Tu palabra, el viento se cayó Ahora solo me voy yo, con mi llanto Por confiarme en tu trampa, fui a caer Ahora es una trampa, una trampa maldita Una rampa de ropa para aguantar con mi vida Ahora es una trampa, una trampa maldita Una rampa de santa, con mi corazón Ahora es de mi El amor es una rampa Yadira, yadira tu amor es una trampa Esa es tu canción El amor es una trampa, una trampa maldita Una rampa de ropa para aguantar con mi vida El amor es una trampa, una trampa maldita Una rampa de ropa para aguantar con mi corazón El amor es una trampa, una trampa maldita Una rampa de ropa para aguantar con mi vida El amor es una trampa, una trampa maldita Una rampa de ropa para aguantar con mi corazón ¿Cómo se llama? El amor es una trampa, una trampa maldita Yadira, yadira tu amor es una trampa maldita Yadira tu amor es una trampa maldita Salud. Eso es lo que sea para Yadira. Mis amores rusos con mucho cariño, Yadira. Ruso de Coique. Para olvidarte, chiquita, para que cambie de mal, grita, puñata, de nena para olvidar. Y quiero que amorez mis ojos, con el amor y con tu gracia, y te lo recondes. Salud. Voy a tomar penero para olvidarte. No quiero ser un sufriendo, quiero olvidarte la de esto, quiero morir, voy a apagar mi dolor. Si sabes cuando te quiero, si sabes cuando te amo, porque eres rososo, porque me leo en su amor. Voy a tomar penero para olvidarte. Voy a tomar penero para olvidarte. Oh, Juancito, Juancito, segura. Venido para olvidar. Quiero tomar, quiero beber. Salud. Ay, yo se lío. ¿Qué va bien? Marjorie. ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? Marjorie. Habla sin mujeres con la mano pa'l arriba. Habla sin mujeres con la mano pa'l arriba. Sa. Toma. Baila. Buczano. Ah. Para Ronaldo, Samor de arena, las Bile Caraballo. Un abrazo. No nos subas, hermanito Colomil. Yadira. Y sabores rusos. Hola, ruso de Coique. Sabón. Aprovecho ruso. Ruso de Coique. Hoy día te va de cachaco. En el ruso de Coique. En el seguro ruso. De chaco y de pollo. De chaco y de pollo. De goba a la mano. A ver, chaco. Para olvidarte. Mi tene de chiquita. Para dejar de amar la vida. Voy a tomar más veneno para mi vida. Quiero llegar a morir en mis ojos. No me voy a poner. Me voy a poner con una sentencia. Se pide que responder. Voy a tomar más veneno para mi vida. Voy a tomar más veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo. Quiero olvidarte lamento. Quiero morir. Quiero bajar mi dolor. Si sabes cuando te quiero. Si sabes cuando te amo. Porque razón. Porque me dejas amor. Voy a tomar más veneno para olvidarte. 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 Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte. Veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidarte. 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 Veneno para olvidarte.